¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso Así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos Pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así Este pues ya los podrás ver a todos ahí Pero bueno, sin más ni más, ¡empecemos! Hola mis hermosos y bueno pues hoy vengo con unos gatitos de LPS que tengo Esto viene siendo, la mayoría son así como gatitos bebés, pero tengo otro tipo de gatos también Así que bueno, pues les voy a mostrar, vamos a empezar E igual los gatos persian, los gatos persa también los estarán viendo en otro video porque también tengo un montón Y bueno, vean, este es el primero de estos, vean sus ojitos, me encanta que tiene así como líneas Tiene como esta cosita que se me figura como la cabeza de Mickey Y bueno, este es en rosita con color violeta, moradito más bien Está bonito Y vean, este tiene así como que si te trajera pelo aquí y en esta parte, me encanta el detalle ese Tiene así como la colita levantada y bueno, es gris con blanco, casi como si trajera un fleco Y sus ojos en azul Tiene un poquito de blanco acá enfrente Y por lo demás es gris Y tengo este otro Y bueno, este está un poquito dañado, como que lo quisieron pintar de rosa Pero bueno, sí lo tengo porque este no tenía ningún otro similar Así que bueno, pues igual así me lo quedé Pero es este, todo como amarillito Tiene sus ojos en azul y tiene su cola así levantada también En blanco Y tiene detalles en este color así como tan Y tengo este otro que es como casi del mismo molde Y vean, nada más que este tiene sus ojos pintados No los tiene moldeados, los tiene nada más pintados Y vean, este tiene la lenguita de fuera, está muy padre Pero lo que es el resto de los, el cuerpo lo tiene así, el molde es igual De hecho los ojos, este tiene, es igual como el molde este aquí Pero donde cambia es en los ojos Porque digo, este los tiene pintados y aquel no Y bueno, este es así como rosita con gris Muy bonito Tiene como unos puntitos de acá Y me encanta la expresión de este Y tengo este otro Y bueno, este es así como muy futuristic Vean, este también tiene como el mismo molde de aquellos Pero está pintado muy diferente Y pues sí, lo hace ver muy muy diferente Este tiene los ojos más grandes, como más abiertos Y bueno, tiene así casi como si fuera una blusita en rosa Tiene este diseño en gris acá Y luego tiene como un pelito Y tiene acá también en las orejas Algo que normalmente no tienen los OPS es que este tiene como rosa Y luego tiene dibujado así como líneas, casi como si fueran pelitos Eso normalmente no se ve en los OPS y eso me gustó mucho Y este tiene las pestañas súper marcadas Tiene tres encima y tres dos Tres arriba y tres o dos abajo Se ve muy bonito este Este me gusta mucho Y tengo este Vean, este está como que si estuviera en su mano Tiene la manita levantada Y bueno, tiene un poquito de rosa acá Al igual que acá Su cola la tiene como en este color Como color crema Al igual que las orejas Y al igual que la manchita que tiene acá Y sus ojos los tiene nada más pintados No son de molde, sino que nada más están pintados Y bueno, los tiene en violeta Está muy bonito este Y tengo este otro que también es del mismo estilo Que tiene así como que se está lamiendo la manita Y pero este sí tiene moldeados los ojos En cambio, aquí como les digo Los tiene nada más pintados Este los tiene moldeados Es lo que hace lo diferente Y bueno, este es todo en rosa Tiene como líneas así Como en este rosa fuchsia más oscuro En las manitas, en las patitas En esta parte Y aquí tiene como una florecita Y sus ojos son verdes Como verde olivo Están bonitos Este está muy bonito también Ok, y el siguiente es este Y bueno, vean este Tiene los ojos enormes Los tiene bien bonitos Bien grandes Tiene así este Este tiene las orejas así como picudas Y pareciera que tiene como pelitos acá Tiene como este molde así muy padre Y luego tiene aquí como Como si trajera mucho pelo En las patitas también O sea, este está moldeado así como que si trajera muchos pelitos Está muy muy bonito Y sí, es este Todo grisecito Y con este color así como No sé, como ¿Qué será? Como un moradito Rosita No sé No sé ni qué color es ese Pero está bonito Este está bien bonito Es un gato bebecito Tiene su colita hacia arriba En café O bueno La punta la tiene solamente en café Y luego tiene así como Esta parte Sus ojos verdes Tiene esta patita en blanco Al igual que su oreja Este está precioso Y está bien chiquitito Vean Vean la comparación de esos Estos son uno Así como que los bebés Entonces vamos a ponerlos acá Y bueno Tengo este otro Que es el mismo molde exactamente Nada más que este es en blanco Con gris Con sus ojos en verde Está precioso Y tengo este otro Y bueno Este es en gris Con blanco también Este de hecho Tiene muy poquito blanco Tiene como blanco Nomás aquí Aunque se le despinto ya Y en la patita Y tiene esos ojos en verde Así como súper brillante Como muy neones Aquellos también los tienen Así del mismo color Pero este los tiene Como más marcados Como más gruesas las líneas Entonces este Aparte este está como Viendo hacia arriba Entonces lo negro es nada más Como acá arriba Y aquellos los tienen Como más grande la pupila Entonces por eso es que Yo creo que se ve Como más grande Los ojos de ese Pero está bien bonito Ah y otra cosa Vean Estos tienen las patitas Así como así en frente Nada más Y este las tiene Así como Como que está sentado Vean Vean el molde De estos Estos están como paraditos Y este está como sentado Y luego si vemos La parte de enfrente Este tiene las patitas Hacia abajo Y este las tiene Como que se está agarrando Las manitas así De esta manera Vean que bonito Como que tiene las manitas Cruzadas Entonces es diferente Y tengo este otro Que este viene siendo Así como el molde De estos Vean Es exactamente El mismo molde Y bueno Este es en gris Y tiene sus ojitos En azul Vamos a ponerlo aquí Con estos Y el último Es este Y es una gatita amarilla Y vean esta Que bonita Esta tiene su cola Así bien Esta esponjada Como en beige Al igual que su chonguito Y tiene un moño Y este es de ojos Nada más pintados Este no lo tiene molde Sino que nada más pintados Y la parte de aquí Del pecho La tiene en blanco Con sus ojos Violetas Al igual que su Que su moñito Está bien bonita Pero si Estos son Todos los bebés Y vamos con los últimos dos Y estos son Gatitos de Magic Motion Y bueno El primero que tengo Es este Y vean este Le planas así Y saca la lengüita Vean este Estos tienen así Como movimiento De hecho Y de estos Bueno tengo dos gatos Así que bueno Se los muestro Está muy padre Tengo ese Y tengo este otro Que hace lo mismo Pero este Debe de ir como En una base Y Y hace lo mismo En la base Y vean También saca la lengua Vean eso También está muy padre Y si Estos son así Son los de Magic Motion Entonces si Estos son Todos como que Mis gatos diferentes Que tengo De LPS Entonces bueno Pues quería Mostrarles el día De hoy Estos Y pues creo Que están bien bonitos Y de estos Mis favoritos Definitivamente Es Este Me encanta Este gatito Creo que está Súper bonito Y también Me gusta mucho Esta Me gusta muchísimo Y normalmente Me gustan cuando Tienen los ojos Así pintados Pero esta Se me hace muy bonita Está como súper tierna Pero si Esos son mis favoritos Y bueno Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda Mi colección Es nada más De ese tipo De animal Y ya les dije yo En el video Cual fue mi favorito De esta sección Déjenme saber Ustedes cual fue Su favorito Y déjenme saber Que animal Quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos